Nos vamos para la alquería La Fragua, localidad de Kennedy, una familia está desesperada buscando a una joven de 14 años de edad, desapareció el pasado 1 de noviembre en horas de la noche, le pide permiso a su mamá para ir con unos compañeros a comer una empanada, pero desde ese momento se pierde la pista, la familiar se encontraba fuera de Bogotá en un tema de trabajo, sin embargo se devuelve y en ese momento inicia la búsqueda, intenta interponer la denuncia, pero hasta el momento no le han dado respuestas, lo más preocupante es que los extorsionistas la llamaron y le exigieron una fuerte suma de dinero. Ella es Sara Juliana Vázquez Joya, tiene 14 años de edad y desapareció el pasado viernes 1 de noviembre en el barrio Elquería La Fragua de la localidad de Kennedy, luego de pedirle permiso a su mamá para ir a comer una empanada con sus amigos, sin embargo desde ese instante se perdió su pista. Hacemos una videollamada el día 1 de noviembre, siendo las 7 de la noche ella me dice, mami me dejas ir por favor a comer algo con unos compañeros, pues obviamente yo le dije que sí, le dije que por favor estuviera aquí 9 de la noche y que yo la llamaba, yo la llamé a las 8 y media, ella no me contestó, la llamé 9, 10, 11, 12 y no contestó, apagó el celular y yo no volví a saber nada de mi hija. Tras la desaparición de la joven, su mamá ha intentado interponer la denuncia, pero ha sido imposible, además al intentar buscarla los delincuentes se aprovecharon y le hicieron creer que la tenían en su poder y le cobraron una fuerte cantidad de dinero por la información. Nosotros fuimos y colocamos el denuncio, fuimos a fiscalía donde me dijeron que tenía que ir directamente a medicina legal, fui y no había un investigador de la SIJIN, entonces no pudieron recibir la denuncia. Debido a esto hicieron una llamada extorsionando, diciendo que la tenían, que le van a matar, yo pagué un millón de pesos a la extorsión, pero pues era una gran mentira. La madre de familia se encontraba trabajando fuera de la ciudad y manifestó que no ha tenido ningún problema con su hija, siempre ha estado en contacto con ella diariamente, por eso aumenta la preocupación. Yo estaba en un viaje de trabajo y hablaba todos los días, es más, yo hablaba casi todo el tiempo con ellos, todo el tiempo, y ella estaba bien, yo le decía que yo la amaba, ella me decía que me amaba mucho, que cuando iba a volver yo le decía que ya iba a más tardar, yo llegaba aquí supuestamente el día de mañana, pero todo se adelantó, yo vine corriendo cuando sucedió esto. Si alguna persona la ha visto, da pista de cómo está vestida la última vez que la vieron en su barrio. Ella estaba vestida con un saco de capota negro y un jean azul. Finalmente esta familia desesperada espera que regrese sana y salva al seno de su vivienda. Gracias por ver el video en las redes sociales.